Buenas tardes amigos, seguimos en la cobertura aquí del motocross y estamos con Viridiana Tadeo, gerenta general de la empresa Sergaf Progreso, patrocinadora de este gran evento realizado hoy en la zona de Yucalpetén, aquí en las pistas de Big Duna en Progreso. Hola Viri. Hola, muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan. La verdad se ha formado un evento muy grande, más de 100 pilotos, nos acompañaron de varias partes de la república y la verdad estamos muy contentos con la, ahora sí que la gente vino. La respuesta. La respuesta, la gente nos ha asombrado y eso nos motiva como Sergaf a patrocinar estos eventos y lo más importante que es familiar. Si te has podido dar cuenta, vienen desde los bebés, niños, grandes, el tío, se traen a toda la familia y pues eso está muy padre y aparte que lo estamos haciendo gratuito, eso es muy importante y invitamos igual a, todavía no es tarde, nos pueden seguir acompañando, este evento va a ser hasta que anochezca. Calvini, la importancia de impulsar el deporte que pues eso es lo que está haciendo Sergaf también apoyando este deporte que pues no es muy común, verano es como el fútbol o el béisbol y que cada vez agarra más adeptos aquí en el Puerto Progreso. Así es, mira, ahora sí que poco a poco, ¿por qué entramos? Ahorita si te das cuenta, la categoría infantil ha habido mucho, entonces eso ha, estamos centrando la semillita y ha estado forjando, varios niños ya están entrando, entonces eso es algo muy importante y muy bueno para Sergaf. Ahora sí que todo lo que sea con el deporte porque les da disciplina, les da valores y pues qué mejor que estén en un lugar cerrado, cuidados, con entrenadores yucatecos y lo más importante con todas las medidas de seguridad que tenemos acá. Y que también a las juventudes los aleja de los vicios también, ¿no? Totalmente, yo tengo un adolescente que ahora sí no puede pasar malas noches, se tiene que concentrar, tiene que ahora sí dormir sus horas, concentrarse en lo que está y ahora sí los aleja de los vicios porque saben que un error en la moto están solos y pues puede ocasionar accidentes, ¿no? Ok, ¿algo más Viri que quieras comentar en el marco de este evento? Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos, la verdad Sergaf está comprometida con el deporte, estamos comprometidos, ahora sí somos progreseños, aunque estamos en todo Yucatán dando nuestros servicios, nos pueden buscar en nuestras redes sociales, www.sergaf.com.mx en nuestras redes sociales, ahí se van a dar cuenta de todos los servicios que brindamos, limpieza, sumideros, cosas sépticas, pipas de agua y perforación de podos entubados. Ok, ¿en progreso toda la península y hasta donde lo pidan? En todo progreso y en todo Yucatán estamos, ya con todo el equipo industrializado. Ok, gracias Viri. Gracias. Seguimos en la cobertura.